Las condiciones del crédito, consideramos que son muy favorables, no solo por las tasas de interés, sino porque tiene un periodo de gracia de tres años. Tres años durante los cuales no se va a pagar nada, que es el periodo en que debería estar construido. El crédito ya está operando, ya se pagaron planos, estudios, cantidad de cosas se han pagado, ya hay una inversión muy grande. Ya el crédito empezó, le quedarán tal vez dos años, que es lo que esperamos nosotros que dure la construcción. Al final de la construcción, inician las amortizaciones. Periodo de 20 años con tres de gracia, o sea, van a ser 17 años de pagar. Este es un sistema que le llamamos, es un arrendamiento con opción de compra. Es decir, que a los 20 años, la asamblea puede optar por adquirir el edificio, cancelando el saldo, el residuo que quede ahí. Y esto es lo más probable que ocurra, yo no puedo, no soy, no tengo una profecía, pero obviamente que a los 20 años, el país, el Estado, va a adquirir ese edificio porque ya lo ha pagado. Gracias. 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 Gracias.